por ciento de la hora no ojo la r por el el y por el yo no la gana el la gana la gana la gana y por qué tanto jugada por lo cual la pide en la copa la ui la ui pero la gana at the bottom people a a o e